Mira, Juan, y ahora vamos a ir con un tema que debe preocuparnos a todos porque involucra a nuestros menores y esta vez estamos hablando de niños con edades entre los 12 y los 16 años. Pues en las últimas horas fue detenido Sara, una influencia señalada de promover peleas entre estudiantes de varios colegios para ganar seguidores en redes sociales. Además, Sara, de promover contenido de tema sexual. ¿Cómo es esta historia? Queremos conocer los detalles. Juan Eduardo, televidentes, buenos días. Pues mire, estamos hablando de un supuesto influencer que llegó desde Acacias Meta hasta aquí, hasta Medellín, conocido como el Wilpro. Lo que hacía era recorrer diferentes colegios de aquí de la ciudad, instituciones educativas públicas y privadas justamente para conseguir menores que le ayudaran en sus videos. ¿Qué tenían que hacer en los videos? Grabar contenido sexual y también pelearse a las afueras de los colegios. Él cogía estos videos, los publicaba en las redes sociales y se lucraba con ese contenido. Se habla al menos de 15 víctimas aquí en la ciudad. El joven de 20 años fue capturado en Acacias Meta e imputado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Tratando de engañarlos y diciéndoles que iban a tener una gran aceptación en redes sociales o incluso nos dimos cuenta de algunos que hasta les ofrecían dinero para este tipo de actuaciones. Los videos eran publicados en sus redes sociales buscando aumentar seguidores y poder optimizar ganancias diarias. Las autoridades le siguen la pista a otros partícipes de redes sociales que habrían incurrido en prácticas similares.